Familia Inmunotech, muy buenos días y muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho cariño desde el muy templado Madrid. Comentaba con mis amigos y compañeros hace un rato que les veo bastante veraniegos, que yo no pude, tengo que estar un poco abrigada, porque bueno, por mucho que la juventud se imponga, ¿verdad? No, ya empiezo a sentir el frío y ahora mucho más porque es enero. Pero reconozco que soy más de temperaturas templadas que cálidas, así que no me puedo quejar. Bueno, hoy es martes 24 de enero, estamos increíble, pero cierto, déjenme decirlo, cerrando el mes de enero. Yo recuerdo todavía, me imagino que todos ustedes, no recuerdo, simplemente lo tengo a flor de piel, esta emoción porque ya llegaba la Navidad, porque ya nos íbamos a reunir y como que quisiéramos darle paso, ¿cómo les puedo explicar esto? Como al letargar el tiempo, no sé ustedes, pero hay cosas que quieres que pasen con celeridad y otras que se vayan lento. Bueno, pues exactamente ocurre lo contrario cuando lo estamos disfrutando y ya estamos por entrar al mes de febrero para México, pues ya habrá que tener gente que pague los tamales, si me comprenden lo de la tradición, porque se sacaron el muñeco de la rosca de reyes y así muchas tradiciones ya empiezan a tomar lugar para prepararnos a Semana Santa y verano y en fin. Ni modo, yo tenía que hacer esta reflexión del tiempo porque es verdad que está pasando, no sé si más rápido, dicen físicos cuánticos que sí, yo así lo siento o probablemente es por cómo dimensionamos las cosas. Y precisamente haciendo alusión al tiempo, familia Inmunotech, hoy quiero aludir al mismo, como todo el mundo lo hemos hecho en algún momento, en una reflexión sana de esta parte que quisiéramos congelar y como no lo podemos hacer, más nos vale capitalizarlo. Hoy que estamos tan invadidos por redes sociales, por series de televisión, o de estas televisionas que tenemos todos, se nos está yendo un poco por allí, hay una pequeña fuga del valor que puede tener el tiempo y que a veces no le damos. Así que yo quiero invitarlos a que reflexionemos un poquito. Hay un anónimo que me gustó mucho que dice, si dejas que pase el tiempo sin hacer nada, pronto te darás cuenta de que solo vas a vivir una única vez. Y esta videoconferencia especialmente está dedicada al tiempo, al valor del mismo y a lo que a nosotros, quienes podemos jactarnos de que tenemos la vida Inmunotech, nos ha redituado el tiempo, precisamente porque es quizá uno de los paraqués universales en todos los que hemos dicho sí a nuestro proyecto de vida, el tiempo. Y de ahí, por supuesto, que deriva todo lo demás. No digamos la salud, pero es que salud y tiempo van de la mano. Entonces, como le damos tanto valor al tiempo, queremos capitalizarlo al máximo, estando sanos, estando conscientes, estando plenos. Así que hoy la videoconferencia trae especial dedicatoria no solo al tiempo, sino a quienes están sabiendo vivirlo. Personas maravillosas que no están luchando. Permítanme, en este caso, encerrar a este verbo con un matiz un poco crítico porque la palabra lucha está en nuestro vocabulario cotidiano y tendríamos que empezar a cambiarla. Estamos siempre esperando la meta sin disfrutar el camino. Y el camino es lo que realmente nos da la vida y el tiempo y debíamos de estar allí gozándolo. Así que creo que estas personas que hoy verán, estos maravillosos líderes de Inmunotech, han hecho eso precisamente. Saber capitalizarlo y disfrutar del camino y del proceso desde que se convirtieron en asociados para después llegar a platas y luego llegar a oros y luego llegar a diamantes y así sucesivamente. Así que no tengo que viajar hoy porque la tengo en la misma ciudad, pero les quiero presentar, que ya la conocen muchos de ustedes, a una chica muy guapa que hace rato nos decía, me veo bien, pero ella preguntaba si por pantalla o por el móvil. Yo digo, siempre se ve bien, la que se ve bien, siempre se ve bien. Y yo creo que muchos de ustedes la conocen. Es una líder que trae a flor de piel, además de la juventud, la energía, el positivismo, el no ver los problemas, sino el ver las oportunidades. Y quien ahora ha estado en Marruecos, en un viaje muy peculiar, que es un viaje elite en el que se dieron cita varios líderes alrededor del mundo. Sí, en Marruecos, en el norte de África, y la pude disfrutar yo a través de las imágenes, viéndola con su hermana en el desierto, comiendo exquisiteces, disfrutando Casablanca, Marrakech y demás. Ella es Nerea Pascual, la más joven líder diamante de España. Espero estar diciéndolo correcto, pero sí. O sea, nos llevamos así poquito de edad, ya sabrán ustedes. Entre ella y yo, a veces nos confunden, ¿no?, con las diferencias de edad. Pero bueno, Nerea Pascual, bienvenida, mi viajera. ¿Cómo estás? Tienes tu micrófono. Gracias. Ay, ahora. Gracias. ¿Cómo estás, Nerea? Pues muy bien. Bueno, todavía sigo un poco con el síndrome post-vacacional del viaje. Pero muy bien, muy contenta de estar aquí invitada. Muchas gracias por invitarme a compartir ese trocito. Y bueno, pues, deseando. Me gusta que tengas ese post-viaje porque te voy a decir una cosa. Hay dos connotaciones. El post-viaje puede ser que no has acabado de deshacer la maleta física o la mental. Si es la mental todavía, no hay problema. Si es la física, sí hay que sacar ya la ropa porque se arruga. Y no, hay que darle, hay que orearla. Pero si se trata de la mental, está muy bien porque significa que todavía traes en el alma las sensaciones. Que eso es lo mejor que podemos traernos y nadie, nadie nos lo quita y nadie puede vivirlo por nosotros. Voy a comenzar por esas sensaciones. Llegar a Marruecos, aterrizar y sentirte primero, pues, en un nuevo continente. Que por muy vecino que sea, es otro continente, otra cultura. ¿Cómo dirías? ¿Qué fue mi sensación? Llegar con mi hermana y de pronto bajarme y ver personas con otra cultura. ¿Qué fue? ¿Qué sensación experimentaste? Pues, bueno, una sensación siempre de gratitud, ¿no? Por haber podido experimentar ese viaje, que fue muy poquita gente, la verdad, y muy agradecida. Y, bueno, con los ojos bien abiertos, las orejas aprendiendo, viendo, aprendiendo de mi alrededor y de las diferencias también, que está muy cerca de España, pero diferencias culturales, diferencias de la comida, diferencias, pues, mismamente de la ropa, ¿no? Las personas que van con el pañuelo, bueno. Y el ambiente en general, porque hasta el escuchar, voy a decir algo, ¿no? El llamado a la oración del Islam y todo esto es muy distinto, tiene un aire muy místico, ¿no? Debió haber sido sorprendente. Sí, y muy profundo. Cuando hacían estas llamadas o a veces entrábamos a tiendas y yo decía, ¿qué es esa música de fondo? Y es que se pone en el Corán de fondo, pero que yo, sin saber lo que era, me estaba llegando, al final es la energía, ¿no? De espiritual. Es la fe que mueve a todos, por supuesto que sí. Bueno, tú viajaste con alguien que quieres mucho, 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 y que yo creo que no nada más son hermanas físicas, sino también son del alma, por lo que veo, como mejores amigas. Y, bueno, es porque tu patrocinadora y hermana, hermana carnal, me refiero, Alba Pascual, líder diamante ejecutivo en España, se ganó este viaje. Entonces, ¿qué hizo? Te llamó un día y ¿cómo fue que también fue su hermana menor? Bueno, pues, yo tengo que decir que yo estaba todo el año mirando las bases, porque yo estaba calificando para poder llevármelo, pero uno de los requisitos es ser diamante ejecutivo. Entonces, iba teniendo todo, todos los meses, pero me faltaron los dos meses de diamante ejecutivo. Y, bueno, yo me puse muy triste, pero como que mi cabeza ni se podía imaginar que mi hermana Alba se lo iba a llevar doble. Y, bueno, un día de repente me llama y me dice, Nerea, que te vienes conmigo a Marruecos, que me lo he llevado doble. Y, bueno, imagínate, porque de verdad que yo ya me había olvidado. O sea, ya totalmente, bueno, pues para el año que viene, ¿no? Y, guau, pues, súper agradecida otra vez. Además, creo que un viaje, Nere, empieza siempre desde que te dicen que te vas. No sé ustedes, pero yo lo gozo desde que me dicen que me voy. Como que hasta dura poco el viaje per se, porque estás, ¿y qué me voy a llevar? ¿Y cómo me voy a ver? Al menos las mujeres. A lo mejor los hombres dicen, ay, qué impráctica. No, 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 discúlpenos, pero un viaje comienza desde ese momento. Así que supongo que les avisaron a tus padres. Y entonces ahí empezaron como a pensarlo. ¿Cuánto tiempo antes de que ya fuera el viaje per se supiste que te ibas? Pues, no sé si un mes y medio o una cosa así. O dos meses como mucho, no me acuerdo bien. O sea que tiempo sí hubo. Fue un viaje largo, si lo podemos decir así. Sí, sí, sí. Bueno, y de todas las experiencias, yo te he estado viendo, por supuesto, te sigo, te veo, veo los, bueno, todos estos velos, los bailes, las comidas, el desierto, estos atardeceres que por cierto son muy peculiares, las visitas a las mezquitas más hermosas que se puedan imaginar. Porque la de Casablanca tengo entendido que es la más grande del mundo. O por lo menos de África, más que la de Saladino, que ya es decir, que está en Egipto. Así que con todo esto, pero todo, mételo en un mismo balde. Entonces, comida, amistades, hoteles, hospedaje, noches desérticas, o bueno, en el desierto. Con qué te quedas de todo, porque de todo te quedaste, pero que digas, esto para mí es quizá lo más impactante, lo más memorable, lo que se queda en mí adherido. ¿Qué será? Pues lo más importante, el cordero, no. El cordero, muy bien también. No, la gente, de verdad que conocer a la gente, porque además en este tipo de viajes, pues son personas que ya han conseguido lo que yo quiero conseguir, o que están muy cerca, que ya llevan años, que te enseñan. Entonces, bueno, pues al final estamos en el negocio de la duplicación, ¿no? Entonces, para mí ha sido un placer de verdad conocer todas estas personas, que es siempre la calidad de las personas que llegan a Inmunotech. Yo digo que tienen algo especial y bueno, en este viaje todavía me he reafirmado con eso y para mí ha sido lo más grande. Porque mismamente Esther y Juan, que ahora los vais a conocer, que son de República Dominicana, bueno, me he llevado ahí una familia prácticamente, me han abierto las puertas de su casa y es que es maravilloso el poder aprender de las personas, ¿no? No de un libro, de una teoría y ya está, sino de gente real. Esto es algo que no sé ustedes y cuando digo ustedes es tanto a las personas que hoy están conectadas, que ya son consultores Inmunotech, como a mis amigos a los que estoy viendo a través de este Zoom. Esto es algo que quisiéramos todos adelantar a las personas a las que invitamos a Inmunotech, pero no podemos hacerlo, lo tienen que vivir por sí mismos. Pero los quisiéramos pasar por esa puerta en un viaje virtual, si me permiten, para que pudieran palpar algo que ni siquiera en un descubre Inmunotech, un formato donde les explicamos qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, se puede palpar. Esto es algo que, y ya estoy viendo cómo asienten todos, esto es algo que vivimos, que aunque venga, por supuesto, el mejor conferencista o conferenciante y nos hable de la maravilla del network marketing, particularmente Inmunotech, tiene algo que se sale de todos los cánones didácticos de los libros de la pedagogía y que nos hace únicos. Tú lo podrías decir así también, y esto lo vives porque acabas de decir Esther y Juan cuando te conté, oye, van a estar Esther y Juan y la lleva, oh, qué bien. Bueno, eso significa que personas que están en República Dominicana, que nunca se hubieran conocido con una jovencita, que también ellos son muy jóvenes, pero por edad a lo mejor no se hubieran conocido, que está en Madrid y que de pronto aquí se hacen amigos, ahora sí que en medio del desierto. ¿Tú lo hubieras imaginado? ¿Algo más hubiera sido un puente para lograr ese vínculo? Jamás, jamás, Nerea. Yo creo que es algo que nos lo da Inmunotech y que efectivamente, yo me pregunto muchas veces, es como cuando dicen, ¿el exitoso nace o se hace? ¿La gente que viene a Inmunotech ya venía así o se hizo por Inmunotech? Mi teoría es que ya traen una chispa especial y que solamente se subraya o es un brillo que sale, que emerge una vez que encuentran su destino, que es Inmunotech, que es donde se fragua, donde se termina de consolidar su bondad, su generosidad, etcétera. Nerea, yo te preguntaría, después de lo que viviste, porque seguro has viajado a playas, has estado pateándote España, has ido a Escaret, por supuesto, y por lo tanto, pues tú sí puedes tener este parámetro. De todo esto, un viaje como el que acabas de hacer, ¿tú crees que nos representa? Es decir, representa, vamos a poner de ejemplo tácito el viaje de Marruecos, que fueron cinco noches, me parece, seis noches. Cinco, creo, cinco noches, seis días por ahí, perfecto. Y aquí yo te pregunto si tú consideras que este viaje representa los valores de Inmunotech. Y por valores quiero acotar valores humanos, el dar y el compartir, el que no es ostentoso, pero sí lujoso, lujoso en un nivel en el que a todos nos puede corresponder. No sé si me estoy explicando, no algo que se sale del común denominador, que ya puede rayar en lo fatuo o en lo superficial, sino que son cosas que dices, qué bien me siento porque me siento merecedora de esto, de estos servicios, de esta comida. ¿Consideras que estos viajes son representación de lo que somos como valores Inmunotech? Sí, hombre, por supuesto. Y bueno, uno de los valores que siempre comparte Mauricio es el de ser feliz cada día. Ahora, entonces, imagínate, Mone, estos días en Marruecos, eso lo hemos llevado a cabo todos al 100%, recordándonos que somos felices, que merecemos, que la vida es esa, el disfrutar, el compartir, el aprender de otros, el ver sitios nuevos, el probar comidas distintas. Y bueno, para mí sí, absolutamente sí. Y me gustaría preguntarte, pero estás de acuerdo que es acotando que la felicidad no tiene que ser un momento ni un viaje a Marruecos, sino un modo de vida, ¿cierto? Ya eras feliz antes de ir a Marruecos y lo seguirás siendo, ¿no? Sí, pero yo creo que por si se te olvida por el camino, no viene mal. Conectas más con tu ser, ¿no? Con lo que somos interiormente, con esas pausas también que merecemos de descansar, de vacaciones, pues... Sí, tienes toda la razón. Es más allá de lo material. Si no es ese estado profundo en el que entras que dices, puedo desconectar, no dependen de mí, de que abra yo una tienda, cierre una tienda para que pueda disfrutar de estos bienes y mucha gente que está en tu equipo. Y yo te quiero preguntar, porque te ven muchos jóvenes de tu edad, iba a decir de nuestra, pero pues ya no, como chiste, fue bueno la primera vez, pero ya esta vez ya no, porque voy a caer mal. Y entonces te preguntaría que si a personas que te están viendo hoy, seguramente muchos por primera vez, otros a lo mejor porque ya están en Inmunotech y están en el rango de asociados y, por supuesto, como todos los que empezamos, no sabemos ni para dónde. Primero, ¿es viable? ¿Se puede fácilmente sacar un viaje? O sea, fácilmente significa haciendo lo propio, no viene en la caja de Inmunotech, ni tienes, no, no se trata de eso, ni frotas una lámpara maravillosa y emerge a ladino y te manda a Marruecos. Pero tú estás, lo acabas de decir, tú hiciste lo propio para ganártelo y solamente era una cuestión de rango, pero hiciste lo que tenías que hacer y sientes que no dormiste, que te desvelaste, que te sacrificaste mucho para ello. No, porque, bueno, al final cada herramienta que nos da Inmunotech para apalancarnos, aunque sea llevarte esto, me lo invento, siempre está detrás lo que tiene que hacer un networker, o sea, crear equipo, formar líderes, subir de rango, hacer clientes, entonces yo creo que las herramientas estas es una manera de apalancarnos para hacer el propio trabajo del networker. Qué buena respuesta, me acabas de encantar, fíjate que te voy a, te voy a tener que plagiar eso, es lo que tenemos que hacer, siempre digo que los bonos por ascenso, los bonos por apoyar a nuestro equipo, pues son bonos que, que agradecemos mucho, pero que en realidad sería menester de cualquier networker apoyar a su equipo a crecer, y entonces tiene razón, no nos están pidiendo algo adicional, oye, rápate, pues no, ¿verdad? Tú continúa haciendo lo que tienes que hacer y te ganarás todos los viajes. Y por último, y no menos importante, insisto, para los jóvenes que hoy te están viendo, personas mayores, pero cuando digo mayores, pueden ser de la tercera, cuarta y quinta edad, porque hay mucha gente emprendiendo y que ha visto ahora sí cómo capitalizar su vida, su tiempo, su vida la tenían capitalizada, pero el tiempo, básicamente. ¿Por qué consideras tú, o por qué les dirías, por qué no deben perderse viajes de incentivo de Inmunotech como el que tú acabas de experimentar y de vivir, además de otros tantos que ya llevas en tu buen currículum? Pues, es que, como te lo explico, hay que experimentarlo, pero, bueno, quien quiera desarrollar esto, ¿no?, quien quiera crecer en Inmunotech, como decía, yo creo que se tiene que apalancar de todo, hasta de esto, porque si lo pone la empresa es para crecer, pero este tipo de viajes, el conocer a la gente, el conocer diferentes países, que como decía al principio, que contraste Marruecos, lo tenemos aquí al lado, pero totalmente diferente, y, bueno, son experiencias que te guardas en tu corazón para toda la vida y que hay que vivirlas, de verdad, hay que vivirlas y cuando ya uno lo vive, ya entenderá lo que estoy diciendo ahora, yo no te sé explicar. No, está muy bien, lo dices perfectamente, yo hasta te diría, si bien incrementar nuestros niveles de glutatión puede, dije, incrementar los niveles de glutatión, que no es lo mismo que decir qué tomar, ya sabemos qué debemos tomar para incrementarlos, pero una vez con el glutatión elevado, hemos escuchado de casos incluso en los que la depresión se va porque había una intoxicación, entonces yo preguntaría si tú consideras que un viaje como el que tú experimentaste puede incluso influir en la salud de una persona, pues seguro, porque liberas en tu opinas, estás feliz, yo creo, Nere, te voy a decir hasta viéndote a ti, viendo a tu hermana, viendo a las personas que regresan de los viajes, me doy cuenta en su semblante y en su certeza que hay un antes y un después, probablemente tú no lo veas, tú lo sientes, ¿no? Y quisieras compartirlo con los demás, pero hay un parteaguas, los viajes primero que nada, insisto, son algo que nadie nos puede quitar nunca, ni a la postre de que sucedieran, pero los que estamos hoy como espectadores apreciándote, vemos, y yo lo veía en tus fotos, que claro que regresa a una Nerea ya con mayor bagaje cultural, geográfico, de experiencias, de conocimiento de nuevas personas, y yo creo que ya no puedes parar, ¿no? Se vuelve como un vicio, ¿será? ¿Que ya te quieres ir al siguiente? Claro, y además sirve como impulso también para comunicar al equipo lo que he vivido, para que ellos también se lo quieran ganar, bueno, pues al final es crecimiento, cuando tú luego se lo comunicas a tu equipo, pues les llega de tal manera que ellos también quieren el año que viene, ¿no? Pues lo que ha pasado también con Escaret. Bueno, que empezaron yendo muy pocos y al rato el hotel ya estaba lleno del equipo Pascual, qué bueno, me encanta, y me imagino que tú siempre tienes tu maleta lista, así que pues yo te agradezco mucho, te agradezco primero porque el aceptar estar en esta conferencia es para mí un privilegio porque me gusta que la juventud venga a darnos esta cátedra, con la naturalidad con la que lo haces, al igual que tu hermana, y que sepas que esto pues por supuesto va a ir encrechendo porque tendremos más conferencias contigo ya como Diamante Ejecutivo y como Platino no tengo duda alguna, así que gracias por eso. ¿Le mandas un beso a tu equipo? ¿A todos les mandas besos? Hombre, a todos. Qué bueno, yo creo que los caballeros, uy, qué bien, así, uy, qué bien, recibo ese beso virtual, pero muy bien. Un beso con mucho cariño, Nery, si te quieres quedar con nosotros me daría mucho gusto que me sigas acompañando. Sí, muchas gracias. Gracias a ti por todo lo que compartes, si pudieran ver a Nerya en sus redes, con sus amigas, ha hecho un grupo tan energizante, tan lleno de vida, que bueno, a todos nos hace recordar nuestros buenos, bueno, siguen siendo nuestros buenos tiempos, ¿qué digo yo? Pero esos tiempos de juventud mayor, pues siempre vienen, los evocamos gracias a personas como Nerya. Pues me sigo quedando en Madrid, ahora voy con una mujer a la que también quiero mucho, y con el paso del tiempo la he querido más y más, porque se ha ido fincando una amistad con ella, una complicidad y un cariño que, pues que es algo que también no venía, no sabíamos que venía en el paquete de inicio, pero nos lo llevamos por añadidura. Hemos podido viajar juntas, compartir experiencias, correr por aeropuertos, bueno, varias cosas más, conocerlos a Perols y luego lo comentaremos. Ella es una abogada de profesión, no, no es abogada, madre mía, ya me corrigió, el que es abogado es su marido, ya le estoy quitando, ya ahora me va a corregir ella, por supuesto. Abogado es su marido. El entorno en el que se mueve es muy de litigios, porque lo sé. Y yo quiero presentarla como una mujer muy completa, porque es madre de tres hijos, tiene un trabajo desde hace más de 20 años, ha sido leal y fiel a él siempre, y vio a Inmonotec como un plan B, y yo cada vez que me dice lo del plan B y que la veo, porque claro, si nos vamos a cuestión de tiempo, este es su plan B, si nos vamos a cuestión de pasión, yo creo que este es su plan A, porque la veo apasionada. Además, quiero que sepan que habla italiano, lo hizo estupendamente bien, nos abanderó. Yo nada más quiero contarles este secreto antes de que entre al aire, ya la están viendo allí, de quién estamos hablando. Pero yo llevo un ratito, un ratito, un mes practicando el italiano, ¿no? Entonces estuvimos en un evento en Italia, y yo estaba puesta para entrar con mi espagueti, caneloni y benvenuti, ¿verdad? Que era lo poco que me sabía, pero yo ya traía mi discursito, no, la verdad, era un poco más complejo que eso. Y cuando la oigo hablar, que se me olvida todo lo poquito que me había aprendido, dije, no, Mone, pues tú mejor quédate con tu español, porque no tienes nada que hacer, al lado de Nuria Fernández Grande, líder diamante de Inmunoteca España, y próximamente también con un gran equipo en Italia. ¿Por qué te dije abogada? Dime tú. No lo sé, porque a lo mejor me has visto como que abandero causas así. Porque eres equipo, abanderando causas nobles. ¿Cómo estás? Sí, bueno, pues soy feliz, sobre todo feliz, porque la verdad es que es un honor para mí estar aquí con todos hoy, y estoy encantada, y me siento muy en familia, es muy fácil. Y después yo estoy como en Erea, o sea, todavía tengo la resaca del viaje, bueno, aparte que me he traído una gripe, pero bueno, estoy, como decía antes, haciendo un chute de inmunocal a tope, y nada, estoy ya como nueva, y súper feliz, la verdad, de haber vivido esa experiencia de estos días. Qué bonito. Fíjate, Nuria, que, bueno, para quienes no lo sepan, primero voy a dar un poco de contexto. El sábado pasado tuvimos la dicha, 21, 23, 21, el sábado 21 de enero, no, si estoy ando hoy muy bien, que entre la abogada y el veintitanto de enero, tuvimos la dicha de celebrar ya in situ, oficialmente, la apertura de Inmunoteca Italia. Obviamente, con el corazón allí palpitando a mil desde que volamos, y además fuimos varios de España en digna representación de Inmunoteca Europa, y nos llevamos gratas sorpresas, pero quería que tuvieran contexto, porque con Erea hablamos de un viaje de incentivo en Marruecos, y con Nuria fue este viaje, bueno, muy sacrificado, a Milán ya sabrán. Maravillísima, la ropa horrible. Horrible, la comida. No, qué mala comida. Las galerías de arte, qué feas, el Duomo de Milán, no, no, no. Bueno, créanme que fuimos haciendo un esfuerzo. Un sufrimiento. Bueno, Mone, te diré que efectivamente, bueno, es cierto todo, ¿no? Gracias a Dios hemos tenido esta oportunidad en una ciudad maravillosa, pero te diré que claro que es un esfuerzo, porque a diferencia de los viajes de incentivos, que es un premio por el súper trabajo, ¿no? Lo que nos contaba Alba Onerea, súper merecido, en este caso es un esfuerzo que hacemos en nuestro negocio, porque es cierto que hemos pasado unos días fantásticos, pero hemos dejado nuestras familias, hemos hecho una inversión económica para apoyar, ¿no?, esta gran apertura, porque para nosotros eso es, igual que uno invierte en su negocio, cuando tienes, pues es una tienda, tienes que abrir, pintar, pues nosotros también tenemos, ¿no?, que hacer estas, entonces yo creo que yo, sí que es cierto que llevo un año desde la preapertura trabajando el mercado de Italia, poquito a poco, pero creo que es que es una obligación, ¿no?, apoyar al, Inmunotech nos da muchísimo, que os voy a contar que no sepáis, ¿no?, nos da una formación, nos da unas herramientas, nos da día a día un apoyo, y que nosotros estemos también presentes, ¿no?, como líderes en todos estos eventos apoyando, o sea, yo digo, por supuesto que he disfrutado un montón, pero también es una apuesta personal, ¿no?, por todos estos eventos, que todos tenemos que empezar nosotros, ¿no?, dando ejemplo. Aparte que yo, como digo, no ha sido ningún sacrificio, por supuesto, pero bueno, pero yo como decías tú, yo tengo un trabajo tradicional, como digo yo, en una multinacional, por las mañanas, tengo una familia, tengo tres hijos, o sea, de pronto dejar todo e irte un fin de semana, pues es un esfuerzo también, ¿no?, pero como yo decía en el evento, ¿no?, cuando me preguntaban, al final es una cuestión de organizarte, tampoco, o sea, si tú dices, todos los días dedico dos, tres horas al día, entre 10 y 15 horas a la semana, basta, o sea, puedes tener unos grandes resultados, yo soy el ejemplo, como digo. Entonces, yo creo que es importante, además, que acudamos, porque otra de las cosas que yo veo es que cada uno tenemos unas historias muy distintas, entonces, cuanto más estemos allí representando, mi historia puede llegar a una persona, la de Nerea puede llegar a otra, la de Mone llega a otra, entonces, es importante, ¿no?, que estemos allí cada uno dando nuestro, aportando nuestra vida, ¿no?, y nuestro relato. Y qué lindo que digas esto, qué bonito, porque esto es algo que amo de Inmunotech, a todos los gustos, para todas las edades, para todos los gustos, para el que tiene plan A, plan B, plan C, plan D, para el que trabaja, para el que no trabaja, para el que dice no tener tiempo, con mayor razón, para el que dice no tener dinero, para el que dice tener mucho, para el que todo mundo encuentra un para qué, en Inmunotech, tenemos un maná de respuestas, Nuria, y yo aquí te preguntaría, y esto no te lo pregunté durante el viaje, ¿te sorprendiste con el evento de Inmunotech? ¿Qué impacto te causó Milán? Bueno, me sorprendí mucho, porque, bueno, creo que hicieron, como siempre, el corporativo ha hecho un grandísimo trabajo, y creo que cada mercado, como todos sabéis, tiene sus características, Europa no es América, ni España es Italia, ni México será Bolivia, ¿no? Entonces, creo que hacer un esfuerzo, porque aunque el proyecto sea único, tenemos que adaptarnos también, ¿no?, localmente, entonces, creo que hicieron una, fue un evento muy por y para Italia, y no tenemos, y eso me parece importante, por supuesto, todos formamos parte de esto, pero, ¿no?, el esfuerzo que hizo, por ejemplo, nuestro VP, no, o sea, Aurelio Fernández, de hablar en italiano, no siendo una lengua que el domine, me parece, hubo gente que dijo, oye, ¿cuánto agradezco? Creo que fueron, el testimonio de la nutricionista, que en italiano, o sea, yo creo que fue un gran evento, me sorprendió, creo que en poco tiempo, porque pensemos que realmente la apertura del mercado italiano ha sido muy reciente, se ha hecho muchísimo, o sea, fue un exitazo, había como 250 personas en un evento, que os digo, no siempre las llenamos en Madrid cuando hacemos y llevamos tres años, o sea, que si en tan pocos meses se ha conseguido en Milán una ciudad difícil, porque, exigente demandante, exigente, que va a pasar dentro de un par de años, o sea, esto va a ser una explosión, entonces, por eso creo que es tan importante que hablemos o no italiano, tengamos o no equipo, apoyemos mucho las aperturas de los países, porque es nuestro, esto vuelve a ser un win-win, ¿sabes? Igual que con el equipo, o sea, yo apoyo y al final recibo, ¿no? Y yo creo que estamos, a mí sí, claro que me sorprendió, me pareció de verdad, o sea, no esperaba menos, pero digo, te digo la verdad, Mone, me volví muy, muy contenta, sí. Yo también, y ahora al lugar, Nuria, a decir que si bien hoy los que fuimos invitados también, bueno, en cierta forma como panelistas y que nos hicieron favor de subirnos al estrado, pues es por un breve tiempo, porque, un breve espacio, porque precisamente se trata de que al rato, en breve, como bien has dicho tú, los que estén ahí arriba, los próximos líderes que ya están a la vuelta de la esquina, sean italianos, por supuesto derivados, que esa es la magia de las redes, que ahí es donde tendríamos que entender, de alguien que les invitó, de España, de Portugal, de América, de cualquier país, desde Canadá hasta Bolivia, pero que ya sea in situ, que ya sea local, y aquí mi pregunta sería, que además de haber visto personas hispanoparlantes, también vimos muchos italianos, muchos, muchos, considerarías tú que vas mucho a Italia, que tienes una, bueno, pues un cariño especial por este país, y mucho conocimiento, hasta por la educación de tus hijos, ¿consideras que Italia es un país de emprendimiento, de verdaderos emprendedores? Absolutamente, absolutamente, yo creo que de verdad, y no lo digo, es un mercado súper potente, de hecho, bueno, el producto inmunocal, en Italia se llama integratore, ¿no? Este tipo, la categoría de producto, bueno, pues Italia es el primer país de Europa, en consumo, de estos productos integradores, porque el italiano es una persona que se cuida, que no solo estéticamente, ¿no? que vayan guapos y bien vestidos, se preocupan por su salud, es un mercado potentísimo, entonces, se me ha ido la pregunta, Mónica, me estabas preguntando. ¿Que si los consideras emprendedores? Ah, sí, perdón, sí, sí, de hecho, yo siempre digo que con una, es verdad que tiene una comida deliciosa, ¿no? Pero que bien se venden por el mundo, todo, su diseño, sus comidas, son gente, que sí, que claro, que con cosas muy sencillas, como una pizza, ¿no? han dominado el mundo, es gente emprendedora, yo creo que es un mercado, un poquito más duro, cuando llegas, porque es verdad, que son gente que, demanda mucha información, no digo que los otros no, pero yo, yo lo que estoy sintiendo en estos meses, es que cuesta un poquito más, pero cuando arrancas, es exponencial, sí, porque es una gente que cuando ven, el network marketing, piensa que allí, sí que es algo que, incluso creo yo, que incluso más que en España, por ejemplo, en Italia existía de siempre algo que en España, nunca funcionó, que es la venta por catálogo, por ejemplo, no sé, yo sé que en otros países de América, sí que estaba más, nosotros aquí en España, no, pues en Italia sí, o sea, es gente que ya, esas alternativas de otras formas, de marketing, de los productos, están muy abiertos, entonces, sí, creo que cuesta un poquito más, pero creo que va a ser, o sea, que tiene muchísimo potencial, por esa visión emprendedora, sí. Y fíjate, hay algo que hemos comentado, creo que todos los que conocen Italia, y aunque no lo conozcan, se pueden dar cuenta, por la universalidad que hoy tenemos, y el alcance a saber cómo se vive en Italia, el gusto por la belleza, y por lo tanto, como belleza va vinculado a salud, porque si no estamos bien por dentro, pues de qué sirve una cara bonita, o un gran abrigo, entonces algo que veo yo, y les quiero comentar a todos, para que ya vayan haciendo su lista, quienes nos están viendo en Facebook Live, ay, pues yo no tengo a nadie en Italia, se van a sorprender, porque si comienzan, Nuria, a indagar con el primo, el primo tiene a alguien, que a su vez conoce a alguien, que vive en Italia, se los aseguro, y entonces, tienden ellos a invertir, lo cual valoro muchísimo, porque ya sabemos que ellos, el culto a la belleza, lo tienen en un alto estándar, pues tienden a invertir en su belleza, en su salud, en mantenerse jóvenes, en toda esta parte de la moda, pero no es tan fatua, viene desde muy adentro, entonces creo que hay una, como bien has dicho tú, un gran nicho de suplementación, ¿cómo dijiste la palabra en italiano nuevamente? Integratore. Integratore. Sí, sí, no, no, yo creo que es potente por eso, porque dices sí, sí, totalmente, porque el italiano gasta en cuidarse, por ejemplo, cuando aquí la comida ecológica, o las etiquetas en los alimentos, apenas existía en España, e Italia ha estado muy adelantado, o sea, es gente que se preocupa, entonces tenemos un nicho, a mí me gustó mucho la presentación de la nutricionista, que fue fantástica, porque por supuesto que hizo hincapié en la salud, porque es que inmunocal es salud, pero también en un estilo de vida de bienestar, no desde un punto de vista superfluo, de sentirme guapo, que es fenomenal, que si el pelo te ayuda o las uñas, muy bien, sino global, entonces creo que ese concepto allí lo tienen muy a gala, entonces es el producto. Y de poco serviría un buen pelo, ¿no? Si no está sano. Si no está sano, o no poder ver esas galerías preciosas que tuvimos la dicha de visitar, si no tienes salud, no hay nada, primero el motor es la salud, así que qué bueno que me lo dices, yo te veo con un ímpetu bárbaro, yo que solamente tengo un hijo, digo a veces, todavía uso el cliché de, ay, estoy cansada, y después digo, hey, ahí está Nuria, ahí está Nuria, que tiene un trabajo completo en la mañana, que tiene tres hijos, además en periodo de adolescencia, su marido, que también, hombre, querrá tener a su mujer de vez en vez que llegue a casita, y entonces ahí yo te diría, estás apostando por Inmunotech fuertemente. Totalmente, sí, sí, o sea, yo, este es mi proyecto, lo tengo claro, es verdad que hoy por hoy, yo espero que en poco tiempo, en un par de años como mucho, sea mi único plan, pero sí, porque sí que es cierto que alguien decía, no sé si ha sido tú o Nerea, que aquí, bueno, que cambiamos, pero que vienes con algo especial, eso es verdad, pero yo aquí en este proyecto he descubierto muchas cosas de mí que desconocía, habilidades, sobre todo esto, lo que más me gusta, que también me lo preguntaron en Italia, el concepto de trabajo en equipo, yo estoy formando una comunidad de mujeres, que increíble, que no nos conocíamos, que nos estamos ayudando, que estamos muchas en una mediana edad, en la que, bueno, ya todos sabemos, hijos empiezan a crecer, o no has podido trabajar porque los niños eran pequeños, entonces, bueno, a mí todo eso me está llenando un montón, y es en lo que quiero dedicar el resto de mi vida, lo tengo claro, que además es un negocio, que fenomenal, claro, estamos por un negocio, pero si no tuviera la, además, toda esa parte, ¿no?, de proyecto de vida, de crear este equipo de gente, de conocer gente, como Mone, ¿no?, hablaba Onerea, que no somos ni siquiera de la misma línea, ¿y qué más da?, somos, hemos, hemos hecho un equipo, y una amistad que va más allá, esto, yo no lo había conseguido, en mi vida de 20 años, de más de 20 años, en una empresa, así es, entonces, estoy encantada, vamos más autómatas, Nuria, vamos mucho más autómatas, y aquí nos damos el lujo de conocernos mucho, mucho más, pues, no sabes cuánto te agradezco, yo, yo quiero leer algo, ahora que estás tú, de este poeta americano del siglo XX, que se llama Carl Sandburg, y es porque estamos dándole honra al tiempo, y dice, el tiempo es la divisa de tu vida, es la única divisa que tienes, y solo tú puedes determinar, cómo será gastada, sé cuidadoso, y no permitas que otras personas, la gasten por ti, por divisa podemos entender, como en la moneda de cambio, así que, yo te felicito, por no malgastar el tiempo, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo, desde el aeropuerto, que no lo malgastabas para nada, no, 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 lo tenías claro todo y en orden, y que ha sido placentero este viaje, lo digo aquí a vos, yo feliz, y yo feliz de compartir muchos con todos, y contigo, Moni, y ha sido increíble, bellísimo, porque vamos más allá de, porque familia, amigos que hoy se conectan, no se trata de hablar las 24 horas del día de Inmunotech, se trata de demostrar, pero demostrar de manera natural, cuál es la vida Inmunotech, eso, la amistad, la libertad, la salud, el disfrutar una cosa y otra, y no estar monotemáticos, si me permiten decirlo así, esa es la riqueza de nuestro negocio, te quedas conmigo para cerrar esto. Por supuesto, y además tengo que escuchar todavía, mucha gente. Es mucho que aprender, te mando un beso muy grande, y al igual que Nerea, guapísima, y guapísima en el panel, y guapísima hablando en italiano, al igual que diamante, nuestra otra diamante, Sabrina, que estará muy pronto, que lo ha hecho de manera espectacular. Muchas gracias, Nuria, gran ejemplo, para aquellos que nos dicen cositas, o sea, ay, es que yo trabajo, ay, te voy a presentar a mi amiga Nuria, ay, es que yo tengo tres hijos, te voy a presentar a Nuria, es que yo estoy muy joven, te voy a presentar a Nerea. Ya ven cómo se va acabando el almacén de los pretextos, familia, yo sé que con su libretita están tachando pretextos, excusas, como diciendo, y ahora, ¿qué voy a decir? Pues ya no tengo más remedio. Bueno, pues ahora vamos a transportarnos directamente a Santo Domingo, República Dominicana, con una pareja que ya nada más de verlos, yo también ya los quiero. Miren, me hablaron maravillas de ellos, pero ahora yo ya estoy dando fe. Están desde hace rato, ya sienten y sonríen, y además están juntos genuinamente. Ellos forman, entre ambos forman un rango, una sociedad, para haber llegado y alcanzado su rango de diamante ejecutivo, que sepan también que tienen cuatro años emprendiendo en Inmunotech, y que su intención al llegar, como tantos, no es mi caso, pero como tantos es, yo por salud llegué. Yo ya me sé de esa, entonces yo nada más digo, ajá, ya veremos. Porque enseguida, cuando ya se está sano, no puedes dejarlo. Ellos, por supuesto, también han estado en Marruecos, ya me los imagino allí, yo siempre digo como Lorenz de Arabia, chan, chan, si ven mi paso, ¿no? De camello. Estoy en el comedor, en mi salón comedor, pero aquí estoy como de camello, y por allí los verán guapísimos, ellos son Esther y Juan Ortiz, bienvenidos, y gracias por esa pronto, ese pronto sí que me dieron para estar aquí. ¿Cómo están? ¿Tienes el micrófono? Sí, ahora sí, muy, muy bien, de verdad, muchísimas gracias, buenas tardes para todos, gracias Moni, de verdad, por esta invitación, de verdad que ha sido un verdadero placer, nosotros estar en esta tarde, compartiendo con ustedes, esta maravillosa experiencia, que acabamos de vivir. Ay, no es para menos, ya con la sonrisa nos lo dices todo, bueno, los detalles que podamos saber, por favor, compártanlos, primero que todo, desde que inició su viaje, es partiendo, pues, desde República Dominicana, para después encontrarse con todos en Madrid, según entiendo. Así es, sí. Allí comenzó la aventura de abrazar a aquellos que no habían visto, ¿qué fue? ¿Qué pasó allí? Así es, bueno, ahí nos encontramos con un grupo de México, Perú, Estados Unidos, y de verdad que, como decía Nerea al principio, realmente somos una gran familia, porque nos vemos, nos hemos visto por Zoom, quizás lo hemos visto por esta vía, pero cuando tú lo ves presencialmente, tú sientes como que, wow, esa es mi familia, la que yo conozco hace mucho tiempo, y de verdad que, yo, por ejemplo, llegué y me uní de una vez al grupo, y dije, hola, buenas, yo soy Esther de República Dominicana. De una vez, para que sepan. Exacto, y de verdad que ahí empezó nuestra aventura, fue algo hermosísimo. Sí, sí, realmente nosotros decimos mucho que, que Monotá es una gran familia, y realmente, una de las cosas, como digo Nerea, que más me fascinó, en el país, una sorpresa, porque realmente en un país, que no sabía que era tan, tan, tan grande, y tan, tan moderno, pero, el sentirse en familia, en todos, o sea, fue algo increíble, como nos compenetramos todos, Marilú parecía, aunque más joven que muchos de nosotros, la mamá de todos, o sea, fue increíble, o sea, una experiencia maravillosa, que nosotros tuvimos la oportunidad, de seguirla, cuatro días en Madrid, junto con Nerea, y Alba, y Héctor, que es, latino, colombiano, sí, claro, seguimos ahí, como decimos aquí, la rumba, oye, pero el tema Juan, es que cuando llegas de Madrid, y todos estos viajes, dices, ahora sí, ejercicio, así es, no, madre mía, dieta rigurosa, porque es que aquí, uno de los ejercicios principales, es comer, ¿verdad? Ayúdenme para que todo el mundo comprenda, porque cuando, Mone, pero aquí es comer, comer. Y dijiste algo muy real ahorita, yo todavía, desde que ayer, he soñado todos los días como el reto, no, no termino de, 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 proceso, claro, ¿habían estado alguna vez? Bueno, me imagino que no fue así, pero la primera vez, y te, y te comento, Mone, que nosotros, cumplimos recientemente en enero, veintiocho años de casados, o sea, que fue el mejor regalo, que tuvimos de aniversario de bodas, veintiocho años de casados, y con esa sonrisa, bueno, me encanta, no, parece que lo digo de chiste, pero es que, qué maravilla, están cerca de los tiendas, y con esa sonrisa, queremos una cátedra, todos, por favor, yo no debería estar dirigiendo esta conferencia, sino ustedes para darnos cátedra, veintiocho años juntos, y además animados a hacer este proyecto juntos, o sea, que conviven en, en, en todos los aspectos de la vida, en casa, hijos, y negocio. Así es, así es, por supuesto, ya tenemos el, tenemos tres hijos, tenemos el nido vacío, los hijos de ya, pues, alzar un vuelo, y de verdad que Inmonoté, pues, ha sido un proyecto, que nos ha permitido realmente poder ser canal de bendición para muchas personas, pero que en este momento, en que nosotros, tenemos este, he tenido vacío, llega esta bendición, o sea, todo planificado por Dios, para que llegara, porque no lo estábamos buscando, llegó a través de un reto de salud, como tú decías al inicio, entramos por salud, y ya, no te preocupes, porque luego más adelante, ya, ya te veremos, y así mismo pasó, nos quedamos por esos resultados, verdad, de nuestro maravilloso producto estrella y monocal, y entonces empezamos a desarrollar este proyecto, a compartir esta información, y para nosotros ha sido una gran bendición, porque somos una pareja, pues, adulta, de cincuenta y tantos, entonces, entonces, realmente ha sido algo que nos ha ayudado mucho, pues, a no sentir ese vacío en el nido, sino poder dedicar el resto de nuestra vida, a este gran proyecto, que es un proyecto de vida, valga la redundancia, comenzó como un plan B, cuando empezamos a hacerlo como proyecto de negocio, pero ya luego en nuestro plan A a la C, fue abogado como un 1T, cien por cientos. Fíjense, han dicho algo, en donde no es que quiera refutar, o debatir, pero me permito poner un puntito ahí, ustedes dicen, no lo estábamos buscando, probablemente no de manera consciente, pero siempre ahí está, las personas que encuentran inmunotech, y dicen, yo no lo estaba buscando, bueno, tal vez no la palabra inmunotech, pero en el fondo de tu corazón, tenías un para qué, que no sabías ni siquiera cómo verbalizarlo, y llegó, porque si tanto te satisfizo, significa que sí lo estabas esperando, lo estabas buscando, pero no tenía nombre, no tenía, no sé, como cuando encuentras un alimento, o algo que hace sentido contigo, y química, o una persona, no la estaba buscando, bueno, no en este plano así tan consciente, pero muy probablemente, sí querían algo más en sus vidas, y no suplir, ni llenar ese nido vacío, pero sí, seguirse sintiendo provechosos, porque he de decirlo, ojo, ojo por favor, que yo ya estoy a la vuelta de la esquina, 50 y tantos, dicen, oigan, yo ya estoy en los 40 saltos, así que por amor, unos chavalillos, por favor, unos adolescentes totales, entonces, enhorabuena por esto, voy a preguntarte algo, Esther, a título más personal, si tú me puedes compartir, cuando este reto de salud se presenta, tuviste rápidos impactos con inmunocal, tuviste, entendiendo que inmunocal no cura, no pretende jugar al médico, comprendiendo que es un alimento, grado farmacéutico, que lo que hace es que tu cuerpo repare solo, le da la fuerza a tu cuerpo, para reparar por sí mismo, ¿notaste cambios? Claro que sí, claro que sí, tuve un tratamiento convencional, con lo que estaba pasando, y durante dos años no tuve, realmente resultado, y es impresionante, como yo veo ese resultado al mes y medio, yo digo, wow, o sea, dejé de tomar analgésico, de que tenía tomando, por un año consecutivo, por los dolores, de tema de, una osteoporosis, perdón, bien agresiva, y es impresionante, como yo, un día amanezco como sin el dolor, y yo digo, que uno es como que hasta eso se acostumbra, y de repente yo digo, wow, pero amanecí sin dolor, o sea, me sorprendí, entonces, a partir de ahí, yo dije, no, esto no lo puedo dejar jamás en mi vida, y así ha sido, mi mejor aliado, desde que me levanto, ese es mi aliado número uno, después de Dios. Y qué lindo que lo digas, porque además, a veces, no sé si ustedes, pero comenzamos a tomar inmunocal, unos por prevención, otros por determinada corrección que queremos ver en nuestro organismo, perdón que sea tan enfática, entendiendo que no es inmunocal, sino lo que impulsa al cuerpo para reparar. Nos resulta que nos sorprende, porque íbamos, pues, por los huesos, otros iban por niveles de sueño, otros por una depresión, y cuando acuerdas, dices, ¿y esto qué tiene que ver que hasta está desapareciendo? No sé, una mancha en la piel, ¿por qué? No lo esperábamos un poco, como dicen ustedes de Inmunotech, no lo esperábamos, pero sorpresa, como esto es algo de todo el organismo, que no está pensando en los huesos nada más, sino que está impulsando a que tu cuerpo tenga una mejor salud, quite el estrés oxidativo, ¿no? Reduzca inflamación, sea un antioxidante, y por supuesto le dé fuerza y alimento a tu sistema inmunológico, seguramente, tanto tú como Juan se sorprendieron de decir, caray, esto no me lo esperaba, que hasta más guapo me veo, que ya es decir, ¿no? Hasta más guapo. Claro que sí, porque sabemos, ¿verdad? Que como trabaja a nivel celular, pues, nuestra piel, nuestro pelo, todo el ánimo, todo, todo. Y yo les quiero preguntar, cuando ustedes notan esto, de manera orgánica o natural, comenzaron a emprender, o sea, como dijeron, oye, pues está muy bien, yo lo voy a recomendar, o te preguntaba a la gente, oye, pero es fantástica, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo fue? Así es. Bueno, con un grupo de amigas, empezaron a decirme, este, te ves muy bien, veo que te sientes muchísimo mejor, entonces, esas amigas que también tenían algunos retos de salud, por esa juventud acumulada, entonces, yo le dije, pues, mira, yo te recomiendo de verdad, lo que yo estoy consumiendo, es extraordinario, y empecé a hablar, y yo recuerdo que la primera persona que me dice, mira, yo lo quiero, entonces, llamo a mi amiga, la que me patrocinó, y me dice, y le digo, mira, hay una persona que quiere el paquete, igual que yo, y me dice, pero por eso te pagan, y yo le dije, ah, ¿cómo así? Vengo de negocios convencionales, entonces, también me van a pagar por eso, entonces, un día, entonces, me dice, me invitan a, pues, a una charla, ¿verdad? Para ya hablarme de lo que es el proyecto de negocio, y le dije a Juan, mira, me gustaría que fuera conmigo, porque ya sabíamos que era bueno, por mis resultados, ya tenía cuatro meses consumiendo el producto, y entonces, a Juan me acompañó, siempre emprendemos todo, todo lo que hacemos, lo hacemos juntos, emprendemos juntos, para estar de acuerdo en lo que hacemos, y entonces, cuando escuchamos lo que es, el plan de compensación, el proyecto como negocio, vimos, era una charla, vimos que separaron, personas médicos, o sea, que se atrevían a recomendar, que se quitaron su bata, y se atrevían a recomendar, por los resultados que habían tenido, de mejorar la calidad de vida, de sus pacientes, entonces, yo dije, no, definitivamente, esto, hay que dársela oportunidad, y así empezamos, a darnos la oportunidad, como un plan B, recuerdo que ese primer cheque, fue muy bueno, y dijimos, bueno, pues, yo creo que podemos seguir por más, y ahí empezó, pues, lo que es la gran carrera inmunotecnica. Esto es algo que me interesa mucho, y nos interesa a todos saber, porque, pues, no hay accidentes, ustedes ya estaban hechos para esto, entonces, la pregunta es, ¿ya migraron ustedes de plan B, a hacer inmunotec su plana? Así es. Así es. Completamente. Completamente. Que no se equipara en nada, voy a hablar materialmente, hablando con lo que ustedes percibían, o tenían, me refiero a un intercambio de tiempo, por dinero, no sé a qué se dedicaban, pero, evidentemente, tenían que estar físicamente, todo, a toda hora. Yo pongo de ejemplo, algo muy, muy, muy claro, ese primer depósito que no llegó, yo me acuerdo que, como empleado, como empleado, no llegó nunca a esa cantidad. Yo fui empleado también, trabajé en líneas aéreas y eso, pero nunca, ese primer depósito, no, era muy lento, entonces, era como las ruedas, siempre estábamos como endeudados, pagando tarjetas, ya se limpiaba, comprábamos otra vez, entregábamos la mercancía, y todo eso, y de verdad que, yo les puedo decir, honestamente, que Inmunotec nos ha dado una libertad financiera, o sea, saber que yo voy a tener un depósito, los días 12, o antes de cada mes, como nos haga nuestra compañía, casi siempre, realmente es una gran bendición, para nosotros. Y se dedican más a la formación de equipo, al consumo del inmunocal, a ver si la pregunta es clara, porque quienes hoy nos escuchan por primera vez, Esther, Juan, seguramente dirán, pero es que, a ver, hoy han hablado mucho de los viajes, pero yo no entiendo nada, no, porque esta no es una presentación de negocio, sin embargo, aprovechándome del escenario, pues también creo que es propio decir, que lo que cada quien quiera, que sus amigos y familiares lo quieren consumir, que lo consuman, ustedes de todas maneras recibirán, siempre un incentivo económico, pero que quieren emprender como ustedes, que emprendan, que es de donde realmente se forman las redes, entonces, en el share, en el pay, de lo que ustedes hacen, ¿tienen tanto consumidores como clientes? Sí, claro que sí. perdón, y como consultores. Como desarrolladores, por supuesto que sí, claro que sí, muchas personas solamente entran por consumir el producto, ya cuando se fidelizan con el producto, pues ya se convierten en consultores, definitivamente el mejor consultor va a ser, el que ya se haya dado la oportunidad de consumir el producto, y ver que sí funciona, recomendándolo con su propio testimonio, como nos pasó a nosotros, y sí tenemos, tenemos ambas cosas, tenemos tanto personas que consumen el producto como clientes, que te invitamos a ti, si estás viendo este programa por primera vez, a que te den la oportunidad de consumir el producto, créeme que no estamos aquí equivocados tantas personas, vas a tener un resultado, sí o sí, una mejor calidad de vida, que todo el mundo merece tener, y por supuesto tener un ingreso adicional, como tenemos asociados ya desarrollando el proyecto, pues por supuesto todo el mundo necesita un ingreso adicional hoy en día, ¿quién no lo necesita? Como están las cosas, de verdad, o sea, por eso para nosotros esto ha sido una gran bendición, porque nuestro negocio de 20 y pico de años desapareció en pandemia. Claro. Qué raro, déjame pensar a quién más le pasó, ustedes son una, no, qué raro son ustedes, ¿eh? Ay, no, 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 qué pareja más extraña, no, porque nadie le pasó eso. Y luego, también para quienes nos están escuchando, y cuando escuchen, o tengan en su mente la palabra producto, nosotros solemos decir producto, pero es que nos referimos a inmunocal como bandera, pero es que también tenemos un portafolio ya muy extenso, que parte de la misma base, apelando siempre al sistema inmunitario o inmunológico, en el protocolo que tenemos ya de fortalecimiento inmunológico. Entonces, eso me encanta a mí, porque es, sí, antes decíamos producto, pues nada más inmunocal, porque sigue siendo nuestra bandera, nuestro estandarte, lo que yo creo, sinceramente, y todos lo sabemos, que nos hace únicos como huella dactilar. Y cuando digo esto, no sé, Juan y Esther, si les pase como a mí, a Nuria y a Nerea, pero no es único por ser el mejor, es que es único, no significa competir, denostar a otros, que por cierto, quienes están entrando a Inmunotech, quienes están asociándose, jamás, jamás denostar a ningún otro producto, ninguna otra red, a ninguna otra empresa, siempre hablar de lo bueno que se tiene, pero nunca de lo que no tienen los demás, eso me parecería desleal, poco ético, y no lo necesitamos, tenemos algo tan particular, que además, como siempre decimos, además tiene un pequeño nicho, todo ser vivo que tenga células, es digno de tomar inmunocal, ya nada más les dejo, yo hay limitaciones, está limitado en el inmunocal, porque solamente seres vivos con células, pueden consumir inmunocal, fíjense ustedes, qué limitados que somos, así que, eso es lo que nos hace tan especiales, que no se receta, que no tiene contraindicaciones, que nada, que no puedo tomarlo por la lactosa, olvídense, que no tiene nada de ese problema, que lo puede tomar un bebé recién nacido, o una mamá lactando, o una persona de la tercera, cuarta edad, no va con tratamientos médicos, me refiero que el trunque, el tratamiento médico, al contrario, lo enaltece, sale el resultado adelante, entonces, las personas que ya tenían su libretita de pretextos, pues otra vez se los acabamos de quitar, ya están tan chetas, les voy a decir que porque, que porque la lactosa, no tiene lactosa, que los azúcares, no tiene azúcares, no tiene azúcares, grasas, no tiene grasas, así es, ¿verdad? este, no, yo no, porque no puedo tomar el platinum, hasta el regular, y que no, también tenemos el esporto, o sea que por donde podamos ver, así mismo como dice Moni, único, único, y sabes que siempre hemos sido, siempre hemos sido la respuesta, la solución, y nunca el problema, por eso, creo que a todos nos gusta tanto, y los veo a ustedes, y veo a Nuria, y veo a Nerea, y digo, siempre estamos erguidos, sin ninguna preocupación de, uy, por aquí sí, ya me atrapó, no, no nos atrapan, porque no es que, no es de atrapar, no tenemos nada que nos atrapen, somos transparentes, ustedes lo pueden ver directamente, en las páginas web, fidedignas, y de confianza, y darse cuenta, de la importancia, yo me iría, no sé ustedes, pero directamente a la importancia del glutatión, no del inmunocal, sino del glutatión, y con eso ya me quedo tranquilo, porque sé que el inmunocal, es el mejor precursor del glutatión que existe, entonces, ¿para dónde se van a ser los que están hoy muy pelosos? Juan y Ester, pregunta que les quiero hacer, para ir cerrando esta videoconferencia, y en donde me siento muy contenta de tenerlos, si tuvieran que, bueno, yo creo que estamos ustedes y yo en el mismo canal, comprendiendo que este es un proyecto laico, pero estamos conectados con Dios, si tuvieran que hablar con él, si tuvieran que hablar con quien les recomendó Inmunotech, en aras de darle las gracias por lo que ustedes han vivido, ¿qué le dirían? ¿Por qué? ¿Gracias de qué? ¿Qué encontraron? Pero genuinamente, en profundidad, porque podrán decir una fuente de ingresos, hombre, sí, pero esa la podemos conseguir en otros lados, bueno, pero viajes, también, pero de manera integral, ¿qué dirían? Si tuvieran que dar las gracias a alguien, algo, bueno, honestamente, encontramos una gran familia, una familia extendida, encontramos mucha gente linda, encontramos personas maravillosas que nos han enseñado un montón, y esa persona que me invitó, María Ortiz, mi diamante ejecutivo ascendente, es alguien a quien nunca me voy a cansar de darle las gracias. Primero, adiós, una oración contestada, definitivamente, una oración contestada, pero de verdad, sobre todas las cosas, una gran familia. Es algo muy lindo, porque nunca nos imaginamos, conocer a tanta gente, o sea, teníamos, ok, nuestro negocio, y teníamos el entorno, pero nunca nos imaginamos conocer a tanta gente. Acabamos recién de conocer, por ejemplo, a Nerea, a Alba, a Héctor, y a todas las personas de Guatemala, equipo de Guatemala, Perú, pero con Alba, Nerea y Héctor, pues, tuvimos ese momentico en Madrid, y nos compenetramos un poquito más, y fue algo muy lindo, porque vinimos con nuevos amigos, nuevos amigos, creo que es bastante lindo. Y algo que nos sale del corazón. Oye, yo pensé que iban a venir con la maleta llena, porque vi un video de Nacho García, en estos bazares de Marruecos, y dice uno, ¿cómo se puede llenar la maleta de eso? Pero lo bueno de los amigos nuevos, es que no se llena la maleta, que pueden seguir, y seguir, y seguir entrando, ¿no? Y hay una cosa que me encanta, lo que has dicho, Esther, y que nada más acoto, no se trata de conocer cantidad de gente, que sí, conocemos a mucha gente, pero qué calidad, ¿verdad? Qué calidad de personas, porque para conocer mucha gente, pues vamos a ir a un concierto, una manifestación, y habrá de todo, pero iba a decir de tocho morocho, porque en México se dice así, como muy coloquialmente, me salió lo chilanga, pero podemos conocer todo, pero en verdad aquí conoces, como ya filtradito, como si te lo hubieran puesto, con personas que te agregan valor, que te nutren, ¿no? Así es. Así es. Ella bien modesta, como ya me conocieron, pues tuve que echarme, conociendo gente en los Zooms, cuando te conectas con gente nueva, en las videoconferencias, vas conociendo mexicanos, buena onda, no es cierto, era para echarme yo también, no saben cuánto agradezco a ustedes, a Nuria, a Nerea, que se den el espacio para estar aquí, sobre todo porque sé, que en su lead de hacer esto, está el compartir con quienes hoy nos están escuchando, que de esto se trata la conferencia de mujeres, la conferencia también del doctor Ricardo García Pelayo, los descubre Inmunotech, nosotros ya lo tenemos, ya tenemos un camino andado y mucho por aprender, pero quienes están llegando, válganse de estas herramientas, esta es una de las características de Inmunotech, lo que llamamos universalmente el apalancamiento, sírvanse con cuchara grande, no tengan temor, el servirse con cuchara grande, nunca en Inmunotech significará quitarle al otro, porque ahí para todos es como el agua de mar, y esto ya existe, si estamos tan cerca como un botonazo, conecten, conecten a las personas, y háganles ver de qué estamos hechos, porque muchas veces nos volvemos unilaterales, es decir, yo hablo de mi negocio, yo les presento a mis amigos, pero no les abro a la ventana de que vean todo lo que existe, que Inmunotech no es money, para nada, o Inmunotech no es Ester y Juan, o Nerea, o Nuria, Inmunotech es una gama de gente, de países, de herramientas, de testimonios, de salud, de negocio, somos tan amplios y tan vastos, que en una de esas aristas, a la persona a la que todavía no has logrado traerla contigo, estoy segura que la harás conectar, porque conectará con alguna voz, con alguna herramienta, y para ello voy a cerrar diciendo que hay un Descubre Inmunotech Internacional, mañana miércoles 25 de enero, tomen nota, a las 8 de la noche, hora Centro de México, por ahí creo que ya hay nuestro Néstor, que siempre está pilísimas, miren lo pueden ver en pantalla, va a estar, bueno vean los horarios por favor, es bien importante, lo pueden tener porque en todos los chats se está manejando, por supuesto siempre se recomienda ingresar 15 minutos antes del evento, es un Descubre Inmunotech que va a tener una fuerza maravillosa, y yo sí quiero hacer este anuncio, porque pues ella es la autora, no de que Mone hoy está en Inmunotech, sino miles y miles de personas, porque por ejemplo ella es un testimonio de lo, espero que si me está escuchando lo comprenda, ella no necesita un PowerPoint para poder hacer saber qué es nuestro negocio, la señorona Rosa Ofelia García Pelayo, líder platino principal, y su esposo el doctor Eduardo Sholkov, líder platino, quienes estarán en este Descubre, ¿por qué lo recomiendo mucho? Porque he visto como muchas personas asienten, después de que tú puedas sacarles el PDR del inmunocal, y les puedas decir, mira, mira lo que hace, no sé, la cisteína bioactiva que tenemos, y muchas veces lo que hacía falta, era una palabra que conectara con ellos, un cariño, un guiño, la certeza de que están llegando al lugar correcto, porque no es un guiño mercadológico, ni ficticio, es un guiño real, de que aquí estás en terreno firme, pero estás en familia, así que no se pierdan ese Descubre Inmunotech de mañana, qué bueno que estamos todos en pantalla, Nerea, te mando muchos besos, así, beso doble a la madrileña, y otro a la mexicana, eres muy linda, ya sabes que te quiero mucho, juventud, divino tesoro, bien llevado, gracias por estar aquí, puedes liberar tu micrófono, por supuesto, y gracias también a Alba, y por supuesto Nuria, que aquí la veo, que seguro tiene trabajo, tiene hijos, tiene que ir a dar de cenar, tiene que hacer un... Tengo reunión de equipo ahora mismo. Tiene reunión de equipo, yo me la estoy robando, ya lo entenderán. No, 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 ya me voy para allá. No, le da mucha caña. Muchas gracias. Ya sabes también que te quiero mucho, gracias por estar conectada, y por supuesto a mis nuevos amigos también, Esther y Juan, muchos besos, hasta República Dominicana, espero que no solo le abran la puerta, Nerea, a mí también. Claro, claro que sí. Aquí vamos a esperar a toda la familia en Monotec, con el viaje de incentivo. Ay, bueno, eso es verdad, nos vemos en el momento. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos, y sobre todo a las personas que hacen posible que siga existiendo esta videoconferencia, y siempre, 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 gracias a nuestro querido Néstor Riva, que hace estas maravillas de tecnología, y de cariño también. Gracias a todos, y muy buenos días, o buenas tardes. Hasta muy pronto. Chao, gracias. Chao, gracias. Si deseas transformar tu vida, experimentar la mejor salud que jamás hayas sentido, mejorar tu situación financiera, e incluso ayudar a otros a lograr objetivos como estos, presta mucha atención a lo que sigue en esta historia. Como una de las empresas más emocionantes del planeta, Inmunotech está incursionando en una expansión internacional agresiva, y está buscando mensajeros para continuar este movimiento de bienestar en todo el mundo. Debes saber de antemano que esta oportunidad está diseñada pensando en las personas ocupadas. Inmunotech es el negocio a tiempo parcial o secundario perfecto para trabajar desde una habitación libre o tu comedor, y te ofrece horarios flexibles, un trabajo significativo y la oportunidad de ayudar a los demás mientras te ayudas a ti mismo. Si te gusta viajar, tendrás la oportunidad de ganar viajes de incentivo y asistir a eventos en lugares exóticos. Lo mejor de todo es que no hay límites a tu potencial y podrás lograr el éxito ayudando a otras personas a alcanzarlo también. Y si realmente te tomas en serio el éxito, puedes hacer una carrera gratificante para ti como lo han hecho muchos otros. Mira cómo podrías beneficiarte de sus innovadores productos de bienestar y su generoso plan de compensación para crear tu propio negocio, con un gratificante estilo de vida. Desde una perspectiva puramente empresarial, piensa en las ventajas del mercado de las que puedes beneficiarte si actúas ahora. Inmunotech fue el primero en el mercado con un adelanto en el bienestar creador de una nueva categoría. La historia es fácil de contar y la gente la entiende de inmediato. Puedes demostrar más de 45 años de investigación que respaldan nuestros desarrollos, incluidas 78 patentes y más de 80 estudios de investigación. Los resultados del producto son asombrosos, con más de 450 millones de porciones de Inmunocal vendidas y contando. Puedes mostrar testimonios entusiastas y asombrosos de atletas olímpicos y otros atletas de élite. Inmunocal ha sido incluido en el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PDR y el Compendio de Especialidades Farmacéuticas CPS durante 25 años. Tendrás un estelar grupo de experimentados líderes para apoyarte. Nadie más puede ofrecer el Protocolo de Fortalecimiento Inmunológico de Inmunotech. Y ahora, este movimiento está dando la vuelta al mundo. Cuando tengas la suerte de encontrar una empresa como esta, ubícate en ella y sé parte de la razón de su crecimiento. Te sorprenderá lo lucrativo y gratificante que puede ser para ti. Quizás nunca hayas tenido la oportunidad de participar en una etapa tan oportuna del desarrollo de una empresa con un riesgo tan mínimo. Ahora la tienes. Y esta vez, es tu turno. Gracias. 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 Gracias.